Sí, porque vamos a aprender a lavarnos los dientes, que es igual en mí o en un niño, ¿cierto? Sí, igualito. Quiero hacer una cuñita. La odontología de hoy es muy distinta. Hay una sedación nueva, pues nueva en el mundo. Hace 70 años se usa, pero se llama el gas de la risa, oxido nitroso. Entonces uno le pone una mascarita al paciente y mientras uno lo va tratando queda así. Ella no necesita el gas de la risa, pero la odontología es otra cosa. Una paciente me dijo, te quiero hacer un video, porque los niños ya cuando le dicen voy de la odontología hacen fiesta, no tiene que ser como era antes, ¿ok? Bueno, entonces voy a dar una gotica roja. Vamos a dar un y que también se lava los dientes. Saca de la lejos, por favor, un poquito. Y te la vas a regar por todas partes, por delante, por detrás. Esta es una gota reveladora de placa, es muy importante que los papás lo puedan tener en la casa, pero es para mostrarle a los niños dónde se están lavando bien los dientes, dónde se están lavando mal. O cómo lo está lavando de mal uno a ellos. Exacto. Ese es el cepillo nuevo que le traemos a mi mamá. ¡Cuema, chica! Bueno, es normal, vamos bien. Comía ensalada de remolacha hoy, pero estamos bien. Es normal. Una ensaladita de remolacha. El cepillado se recomienda tres veces al día, mínimo durante dos minutos, que eso es otra cosa, ¿no? Y se lava desde los dientes y en cinco segundos ya está listo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Dos minutos, mínimo. ¿Tres veces al día, dos minutos? Eso es larguita. Siendo realistas, la del almuerzo es difícil de hacer, porque todos están en el colegio, en la guardería. Primero, seda dental, por favor. Es más importante la seda dental muchas veces que el cepillo. ¡Ay, Dios! Eso sí, los padres no tienen el hábito difícil como se le va a inculcar a los niños. Muy importante la seda dental. Entonces, lo primero que vamos a hacer con nuestra paciente es pasarle la seda dental. Estas son desechables. Entonces, uno siempre debe tratar de correr un labio para arriba, labio para abajo. Supongamos que este es un niño, vamos a lavarle los dientes acá. Voy a hacer primero el pasito de la seda dental. Para quien logre conseguir este aparatico, es fácil recargarlo, ¿cierto? Simplemente se va cambiando el pedacito de la seda dental o no. No, este sí se bota completo. Ah, este se bota completo. Sí, es desechable. Y se consiguió en cualquier supermercado. Muy bien. Entonces, uno pasa la seda... Perdón. No se asusten, papás, si llega a salir un poquito de sangre cuando uno hace la seda dental. Uno dice, lo lastimé. No, no es que lo hayan lastimado. No, justo donde hay sangrado es donde más tengo que pasar la seda dental. Las encías son súper agradecidas. Si usted se hace todos los días, esas encías nunca le vuelven a sangrar. Bien. Entonces, la seda dental es el primer paso. En todos los dientes y tratar de limpiar entre diente y diente para que no se pase la comida de un diente a otro. Ya saben, si hay sangrado, no se vayan a asustar. Ahí es donde justo más necesitan la limpieza y el paso de la seda. Uno consigue esas goticas reveladoras fácil. En el supermercado también. Porque me ha parecido un juego súper divertido. Es divertido hacerlo así. En la parte del mercado están las sedas, la gotica reveladora, todo. A veces no es fácil conseguirlas porque se revelan y no se van a ver. Ustedes tienen que volver después. Lo otro. Después de hacer una muy buena seda dental, hay unos relojes de arena que son muy divertidos también. Dos minutos. Entonces los niños son compitiendo. Ya, ya voy a empezar, me falta. O ponerle la canción favorita. Hay que buscar la forma de hacerlo lúdico. Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, como dice la canción. Tengan cuidado con las encías. Un cepillo ya no se usa extra duro. Que uno si no se hace duro no siente que se está lavando. Falso. Se están dañando los cuellos. Entonces los dientes de arriba se cepillan para abajo. Los dientes de abajo se cepillan para arriba. Y las muelitas de manera circular. Muy bien. Y saca la lengua, por favor. La lengua también se lava una vez al día. ¿Sí? Importantísimo. La parte de atrás. Tengan cuidado con una muelita que empieza a salir a veces a los seis años atrás y nadie la ve. Y creen que es de leche porque no se ha caído ninguna muela. Mentira, esa muela es para toda la vida. Y ahí es donde yo les digo, tener un diente sano es un tesoro. Y a la gente que le da miedo a un delontólogo con mayor razón, tiene que ser cuidadoso con su higiene. Fíjense de correr los labios de los niños porque muchos apretan sin querer. Aprétame la boca. Cuando uno aprieta y uno a la fuerza le está empezando a hacer así, no va a quedar bien lavado. Y esto yo a los papás les digo, esto no se negocia. Esto es vacío, sí. Todos los niños pelean en algún momento, pero después de unas semanas o a veces meses, como me pasó con mi hija menor, de estar insistiendo, pues ya, esto no se negocia, esto va, es parte de mi vida diaria. Es como las vacunas. Uno no pregunta, ¿quieres que te vacune? Sí, sí. Las pone o las pone y los dientes se lavan sí o sí. Entonces, repetimos que se le busca la lúdica, que la persona esté como relajada, que estén cómodos, que estén tranquilos. A veces yo recomiendo a los papás que acuesten al niño en la cama, es más cómodo. Lina, ¿usted por qué trajo audífonos? Porque el ruido de la fresa le da mucho miedo a la gente. La fresa es el famoso... Sí, el taladro sonoro. Entonces, también tenemos unas técnicas y hay herramientas. Como les digo, hoy hay para todo. Aísla totalmente el sonido y te pongo tu música favorita y no te vas a dar cuenta de qué es lo que está pasando. Los dientes y ni se enteró. Los niños en este momento, de verdad, sí, pregunten por lo de la sedación inhalada con óxido nitroso. Es una técnica que uno pone inyección en la boca y los niños ni cuenta se dan. Entonces, la sacada del diente es una experiencia totalmente positiva. Ahí me estás oyendo, no se oye casi. No. Es totalmente... Se aísla y se les da un regalito muy importante a la salida del consultorio también, que dicen, vale la pena ir. No es por uno tampoco, no es que sean interesados ni mucho menos, solo se acuerdan del regalo. Pues ya saben, entonces... A mí me parecen los dientes de esta paciente. Hermosos, a mí me parecen hermosos. Que a Mónica tu ojo de dientes de leche es lactosa. Y mire, si hubiera tenido mal cepillado, se ve la parte roja aquí en el diente. Ella solamente se le ve un poquito roja a la encía y eso es inevitable. Es por la gota que le pusimos, pero si están mal cepillados, la parte que se vería roja es el diente. Y yo soy súper juiciosa con la seda. Se te ve. Jamás puedo acostarme sin usar la seda. Si no les pasa, como a mí, ya que yo tengo y apenas tengo, me pusieron los brackets. Yo soy un retrasado dental. Pero se ve nunca es tarde, me parece muy bien. Y yo aprendí vieja a usar la seda. Un día la odontóloga me dijo, si no se hace la seda esta noche, voy y le jalo las patas. Y con ese cuentico, ya vieja, todavía no lo pongo. A mí la seda dental la verdad no me gusta porque me incomoda mucho con los pantalones. Póngasela al revés. Señores, Nina, mil gracias. Sí, mil gracias. Está súper clara la indicación. Ya saben que es normal. Si no aparecen después del año y medio, consulte. Antes, en cualquier momento, es perfectamente válido. Gracias por vernos.